ok el forro pirado mi estimada cómo está puede hablar para mí que lo que vos sé qué plato vamos a cocinar desde brasil conmigo margarita sí ya está dando rebote no ahora no ya se ha arreglado un poco ok 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 yo quiero que forro pirado me diga cuál es el plato que ella va a cocinar hoy desde brasil ok más o menos cuánto tarda en hacer eso cuánto tiempo tarda en hacer ese plato o ese dulce o ese potre ok entonces que vaya preparando puede ir preparando correcto bueno vamos a darle entonces con boys vejía floyds ok vamos a darle la entrada ahora mientras ella va preparando en tres fogones vamos a darle la entrada a la artista a Tito cómo está Tito de Diangora ok Tito ok vos se puede hablar qué tema vos se va a cantar ahora sí sí carlo margarita margarita me voy a presentar me voy a presentar me voy a presentar y luego en seguida ya va a poder cantar ok ok vamos arriba ok vamos arriba que fale para mí fala para mí hola cómo está muy bien muy bien entonces vos se es cantante muy bien muy bien entonces vos se es cantante sí sí oh qué género de música vos se canta qué género de música vos se canta eh género de música y kizamba todavía a kizamba wow a mí me gusta mucho la kizamba me encanta wow a mí me gusta mucho la kizamba me encanta la kizamba sí puede cantar también forro pirado puede vamos arriba mi estimado toby ortiz desde colombia ok carlos fala para forro pirado que vaya preparando que vaya preparando la masa vale pongo una pita puedo poner una pita detrás de la música vale buen drive pero pero no acapella no es que yo acapella no quiero acapella no 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 quiero acapella quiero con música detrás quiero una pita detrás no acapella no quiero acapella acapella yo me aburro no me gusta manda para mí la música acapella no me gusta la música acapella porque a mí no me anima para nada ni anima al público el público quiere sentir ¿verdad? movimiento quiere sentir alegría no acapella ¿vale? ok forro pirado fala para mí pablo colín lo tenemos ahí pablo colín mi estimado ¿cómo está? ok correcto ok 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 si, yo estoy escuchando ok correcto vamos arriba, medio acalbo, todos los que están ahí correcto va a ser un excelente potre desde Brasil ¿verdad? correcto va a ser un excelente potre desde Brasil, ¿verdad? ok 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 excelente, 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 excelente abre el micro, Pablo Colín puede abrir el micro ok ya tiene todo el ingrediente dicho, ¿verdad? forro pirado tiene ya todo el ingrediente, ¿verdad? hoy correcto, ¿no? ¿cómo es? ya todos los ingredientes están dicho los huevos, huevos, harina todo, ¿no? ok 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 mientras ok 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 mientras vos mientras vos se va preparando quiero escuchar a Pablo Calín mientras mientras el cantante de Angora va y prepara la pista para cantar vamos arriba, Pablo Colín te quiero escuchar, Pablo Calín hola no se preocupe tranquila que tenemos una hora de programa vamos arriba ¿verdad? ahora voy a despejar la pista para trabajar estas manos ok central necesito escuchar a Pablo Colín que se me está aburriendo el público Pablo Colín entra cantando sí sí forro pirado vos se vaya preparando que yo quiero la música claro pero mi claro sí pero quiero escuchar quiero escuchar a Pablo Colín tengo a la gente aquí aburrida y su micro está cerrado Pablo Colín no te estoy escuchando para nada Pablo Colín abre el micro para yo escucharte no escucha no escucha está cantando y no escucha madre mía central no puede hablar nada no para Pablo Colín que abra el micro no puede hablar nada para Pablo Colín que abra el micro no 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 sé cómo Pablo Colín abre el micro no sé cómo no sé cómo de aquí hello Pablo Colín Pablo Colín abre el micro pero vamos a comenzar sí 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 vamos a comenzar de nuevo porque se me está cayendo la audiencia está en solitario hay mucho 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 silencio necesito música vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba con Pablo Colín claro que sí Melvía Calvo vamos arriba toda mi gente que están aquí desde Portugal República Dominicana Colombia España vamos arriba vamos arriba excelente Pablo con un poco opinado ok ni un botón de mi camisa porque la verdad no vale ni un botón de mi camisa vamos arriba Pablo Colín de México pena pena la que tú me das pena penita pena 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 la que tú me das que tú me das vida que calamidad vamos arriba vamos arriba Pablo Colín claro que sí yo me quise por los ojos 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 pero no tienes nada nada que vale la pena te cambiaste por ti que de él no me da risa porque la verdad no vale ni un botón de mi camisa porque la verdad no vale ni un botón de mi camisa vamos arriba pena 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 la que tú me das pena penita pena mira mira que calamidad vamos arriba pena la que tú me das mira que calamidad vamos arriba espero que se esté viendo bien claro que sí que calamidad mira que calamidad pena 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 la que tú me das cámbiate oro por piedra mira que calamidad vamos arriba pena 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 la que tú me das cámbiate oro por piedra mira que calamidad pena la que tú me das cámbiate oro por piedra mira que calamidad excelente 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 me encanta me encanta esa canción de mi estimado Pablo Colín me encanta esa canción cámbiate oro por piedra y tú no vales ni un botón ni de mi camisa me encanta me encanta me encanta forro pirado no me cierre el micro todavía forro pirado ¿cómo vamos eso? ahí vamos adelantando claro que sí ya tengo hambre ya tengo hambre vamos arriba con boy con boy con boy con boy ya me hice la masa sí sí pronto ahora ó ya me hice la masa sobe ok 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 claro que sí vamos arriba central todavía no está preparado nos vamos con Pablo Colín de nuevo central Ricky Loren mi estimado los tenemos aquí a Ricky Loren vamos arriba mi estimado Ricky Loren vamos arriba con Pablo Colín vamos arriba desde México tenemos aquí a Ricky Loren mientras se prepara lo de Angora vamos bajando uno también de de Ricky Loren vamos arriba vamos arriba entre fogones con Vitina Internacional TV vamos arriba cocinando todos los domingos vamos arriba mi estimado Ricky Loren en el show el show de Margarita Bruno vamos arriba vamos Nays Márcimo hola hola buena tarde cómo está Nays con boy vejilla flor buena tarde boa tarde boa tarde vamos arriba vamos arriba vamos arriba mi gente vamos arriba Ricky Loren vamos arriba todos los que están aquí en el show el show de Margarita Bruno Central viene diciendo cuántos millones tenemos anímame Central anímame con los millones vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba Me gusta todo. ¡Vamos arriba, forro pirado! ¡Baila conmigo! Melvia, ¿qué árbol? No, no, está bien. Está muy bien, forro pirado, quédate así. ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Sí, vamos a decir, ¿vosé a qué edad comenzó a ser cantante? ¡Tito! ¿A qué edad comenzó a ser cantante? ¡Tito! Con seis años. ¿Sey, seis años o dieciséis? ¡Seis, seis años! En esas seis años, vale. ¿En quién vos se inspiró para ser artista? ¿En quién vos se inspiró? ¿Cuál es artista? Espera, vamos a ir de mil menos. Ok. ¿Cuántas canciones ya vos se tiene grabadas? ¿Cuántas canciones ya vos se tiene grabadas? Ya tengo un total de veintisiete músicas. ¡Veintisiete músicas! ¡Wow! Bueno, y vos se puede falar para mí. ¡Wow! ¿Cuál fue la primera canción que vos escribió que lo hizo famoso en su país? ¿Cuál fue la primera canción que vos escribió que lo hizo famoso en su país? La primera música fue una música con título, Voy a Te Amar. Ok. Vale, como no puede cantar, la verdad. Ok. Eh... Vale, como no puede cantar, la verdad. Entonces, ¿vos se es cantante, compositor y arreglita? ¿Vos se es cantante, compositor y arreglita? Sí, yo canto y opositor también. Ok. Ahora, ¿vos se no está haciendo evento por la pandemia, verdad? Ahora, ahora, ¿vos se no está haciendo evento por la pandemia, verdad? Sí. No, no, no hay evento. ¿Ahora no, no? ¿En su país? No, no, no hay. ¿Ahora no, no? Yo pretendo mucho, yo pretendo mucho. Ah, ok. Vale. Eh... Central. Eh... Todavía no, todavía no podemos, porque también podemos... Yo quería darle un espacio para que, mientras voy, preguntando, escuchar una música de él. ¿La pongo yo o la coloca usted? ¿La pongo yo o la coloca usted? ¿La pongo yo o la música? O... 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 O margarita. O margarita. Fecha todo. Eh... Fecha todo el som. Fecha todo el som. Ahí, ¿deus? Ahí, de retorno. ¿Ten algún retorno abierto? ¿Ten algún retorno abierto? ¿Ten ahí? ¿Un notebook? Ya he bajado, he bajado. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Ok, vamos arriba. Vamos arriba. El nombre. Ya estoy imaginando, ya estoy imaginando, ya estoy imaginando. Ok, Central, quiero que busque la música de Ricky Loren, pobre diablo, para que la ponga después. Vale, vamos arriba, vamos arriba con esa música, Tito. Vamos arriba, vamos arriba con esa música, Tito. Vamos. Vamos arriba, Melvia Carbo. Vamos arriba todo el mundo. Marilu, Belén, Manoli, vamos arriba todos. Mi forro pirado, ¿cómo vamos? Pablo Colín. No, 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 no ¡Gracias! 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 excelente, excelente, excelente claro que sí, excelente ahora mismo estamos en Instagram Margarita Bruno C con ese gran cantante de Angora verdad vamos arriba central, fala para mí muy bien, muy bien esa actuación muy bien, muy bien, parabéns ahí, pelo amor muy bien, está ahí, pelo amor gracias, gracias gracias, gracias muy bien, muy bien muy bien, muy bien tiene futuro tiene futuro tiene futuro tiene futuro ok claro que sí claro que sí además quiero que sepa que me ha gustado mucho su voz me ha gustado mucho el sonido de la música porque anima mucho y porque todo su palabra son románticas comprende, no o sea que es muy muy bonito muy acertado el tema correcto, no ok 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 nos vamos arriba con Pablo Calín central necesito la música de Ricky Loren me vas a dejar como pobre diablo pobre diablo vamos arriba Pablo Colín sobre la mesa vamos arriba porro pirado te estoy mirando claro que sí no me olvido de ti vamos arriba con 2 millones 924 mil vamos arriba necesito 5 millones hoy 5 millones vamos arriba ay mi forro pirado cuánto te quiero cuánto te quiero vamos arriba con esa música romántica de Pablo Calín 2 millones 224 mil ok vamos arriba vamos arriba Gracias por ver el video. Vamos arriba. Desde México, Pablo Colí. Desde México, Pablo Colí. Vamos arriba. Manoli, Belén, Marilu, Alejandra. Vamos arriba. Vamos arriba. Forro Pirado. Exa música romántica. Vamos arriba. Esa música romántica. Esa música romántica. Excelente, excelente, excelente. Pablo Colín. Pablo Colín, la próxima que va a cantar va a ser La Penca de Humague, tu nombre. La Central quiero que me ponga Ricky Loren. Tito que vaya preparando la próxima canción que va a cantar. Quiero que se ponga una de Forro Pirado también, la Central que me escuche. Vamos arriba. Forro Pirado está brindando conmigo con agua de coco. Vamos arriba. Margarita. Margarita, la barra que me escuche es el punto que está en la hora de modelar. ¿Puedo modelar ahora? Claro. Claro que sí. Vamos arriba. Puede. Vamos arriba. Vamos arriba. Claro que sí. Central, vamos. Vamos a preparar un programa de modelaje. Pronto. Excelente. Yo no sé si Central me está escuchando. Yo voy a dividir esta masa en tres pedazos, que da tres pães. Sí. Uno, dos, tres. Voy a hacer el primero. Porro Pirado, si tú bajaras un poquito más, si bajaras un poquito más el teléfono, veo la masa, no la veo. Baja un poquito más el teléfono para ver la masa, para que la gente aquí lo vea, ¿vale? Ahí. Que se vea. ¿Yo ahí? Sí. Ahí se ve. Claro que sí. ¿Ahora? Ahora se ve. Excelente. Claro que sí. Claro, porque yo también estoy en directo aquí. Ok. Sí, perfecto. Vamos arriba con esa masa. Bueno. Me la envía. Me envía la mía para acá. Sí. Envía la parte mía por Instagram, ¿vale? Por correo. Sí. Ah, una trenza, claro que sí. Uy, qué rico está eso. Wow. Una trenza. Sí. ¿Qué le haces? Sí. 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 Alba. Alba. Ahí tenemos la primera trenza. Vamos arriba enviando la mía para acá. Esa forma va a caber dos pones, ¿no? Sí. Ahí ese otro yo no voy a hacer trance. Ese otro yo voy a hacer... Ese otro yo voy a hacer trance. Un pón normal. Ahí yo abro la masa, así. ¿Está donde fazer? Ok. Sí. Ah, envía tres. Tienes que hacer tres. Una para mí. Una para Pablo Colín y otra para la central. Vamos arriba. Ahí aquí a gente se enrola ese otro pón. Sí. Y otro patito también. Sí, otro patito. Es que no. Va a ver que partí una para dos. Central, ábreme el micro que necesito hablar contigo. Ahora, yo voy a un parque aquí, ¿eh? Dejo un corte. Sí, un cortecito. Sí. A ver que él va a... Voy a... Y de otra forma. Él va a crecer. Cubre con tono y él va a crecer. Ahora voy a hacer otra trance. Ah, ok. Claro que sí. Tiene que hacer tres trenzas. Tres. Central, ya puedo poner la música de Ricky Lorenz. Socorro entrada, vamos arriba. Central me tiene el micro cerrado y no me escucha. Laura. Maura. Núñez. Hola, hola, ¿cómo está? Ahí aquí yo ven. Voy a colocar este acabamento aquí. No. Arriba, arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos arriba, que ya vamos para tres millones. Ok. Excelente. Qué bonito. Sí. Sí. Ok. Vamos arriba. Vamos arriba, Central. Ricky Lorenz. Sí. Voy a pintar a cumplir. No hay para hacer a parado y colocar encima, colocar un poco. Excelente. Excelente, Faro Pirado. Necesito que la Central me escuche. No me escucha. No, estoy hablando ahora con la Central. Usted sigue ahí bailando, Central. Quiero Ricky Lorenz. Quiero que le diga a Tito, que prepare el próximo tema que va a tocar en su casa, ¿vale? Y mi estimado Pablo Colín me va a cantar después, la penca de un maguelo, la ley del monte, ¿vale? ¿Vale? Que legal, ¿vale? O Tito, ele teve que sair porque reduziu lá a internet dele. Sí. E foi ver o local para ver se daba recolocar os créditos. Ah, ok. Si. Si. Ahí a gente va a marcar, ó, uma nova data. Muito bom a música dele. Sí. Tá? Excelente. Ok. Então, segue daí com o forró pirado oficial. Hoje, qual é o quitude de hoje? Margarita, qual é o quitude para hoje? Pão caseiro. Pão caseiro. Uau. Central. Muito bem. Central. Hay una para ti. Margarita, pão caseiro. Uno para ti. Uno para Pablo Colín y otro para mí. Tres panes. É, é, é. Ah, também quer. Claro, Central. Vamos, Margarita, pão pa Pablo Colín. Vamos aqui pra gente do Brasil. Ah, Margarita, grande comunicadora. Gracias, gracias. Laura, Maura, Nunes. Vamos, Central. Central. Necesito. Procolín. Un saludo. Gracias, Pablo Colín. Gracias. Vamos arriba. Vamos, Margarita, pão. Desde México. Para levar tequila a Brasil. Jajaja. Vamos, uma tequila. Sí. Vamos arriba. Un saludo, gracias. Vamos, vamos, saludar. Vamos, saludar. Vamos, arriba. Vamos, arriba, Central. Salud. Salud para todos. Quiero a Ricky Loren. Quiero a Ricky Loren. Vamos, arriba. Pobre diablo. Ricky Loren. Central, pome a Ricky Loren. Vamos, arriba. Vamos, arriba. directo de México. Pablo Colín. Que quiero a Ricky Loren. Después, Pablo Colín. Vamos, arriba. Pablo, abre a câmera. Abre a câmera para gente ver. Queremos ver un sombrero. me gusta mucho el sombrero me gusta mucho este sombrero la ley del monte entrelazado vamos arriba vamos arriba Pablo Colín comienza a cantarle comienza vamos arriba Pablo Colín con la ley del monte ok vamos arriba mi gente Laura, Manoli, Belén Alejandra, mi fan número uno Marilu, vamos arriba todo el mundo Chuan Canquiña desde Portugal vamos arriba todos los países que están aquí, República Dominicana Colombia, vamos arriba mi gente vamos arriba entrelazado con una prueba con una prueba de la ley del monte que ya estuvimos enamorados la más bonita la más perfecta y hasta dijiste un corazón como una ofensa que son palabras vamos arriba vamos arriba ahí vamos con Pablo Colín claro que sí con la ley del monte con la ley del monte como una ofensa aquella noche aquí hecho hecho de Margarita Bruno Internacional TV transmitido desde España todos los domingos a partir de las 7 horas y 2 de la tarde de los países latinos y sudamericanos con cocinando entre fogones y con artistas convidados excelente 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 Pablo Colinda de México con la ley del monte me encantó me encantó me encantó me encantó claro que sí esa es mi canción favorita la ley del monte bueno seguimos forro pirado quería preguntar algo para mí dime forro pirado forro pirado que quería falar para mí no, nada no ah pensaba digo ah bueno pues seguimos 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 nos vamos ahí ahora ahora con Pablo Colín mientras tanto para que mi estimado mi estimado Pablo Colín descanse un poquito verdad porque el otro artista tuvo que salir por problema de conexión vale ustedes saben que ahora mismo estamos teniendo muchos problemas con la conexión en muchísimos países a mí también se me cae los programas vale cuando el internet está muy bajo vale ustedes lo saben y eso pasa en todos los países del mundo bueno nos vamos ahí ahora con una canción muy bonita verdad que sí de Ricky Loren mientras descansa mi estimado Pablo Colín vale así que ya estoy buscando ya estoy buscando la canción que vamos a poner desde aquí aquí ya la tenemos lo vamos arriba con Ricky Loren mi estimado Ricky Loren vamos arriba Ricky Loren vamos arriba vamos arriba Manoli vamos arriba Belén vamos arriba toda Laura vamos arriba Melvia Calvo cocinando en Trafogones con Margarita Bruno vamos arriba Pablo Colín baila conmigo dímelo Pablo Colín vamos a bailar tú y yo cuando vaya yo a México ¿verdad? ¿verdad? vamos arriba fue repilado necesito que bailes conmigo también vamos a bailar todo el mundo que bailar es bueno mata la pena y quita las depresiones tú amigo tú pobre diablo amigo tú pobre diablo vamos arriba mi estimado Pablo Colín forro pirado y toda mi gente que están aquí conmigo en directo bailando todo el mundo vamos arriba forro pirado eres guapísima pobre diablo vamos arriba amigo tú madre mía ¿quién me está llamando a estas horas? no puede ser les pido disculpas me están llamando digo tú pobre diablo vamos arriba tú vayas yo vengo vamos arriba Pablo Colín vamos arriba todo el mundo bailando vamos arriba bailando quitando las depresiones quitando la tristeza vamos arriba vamos arriba vamos arriba no sé no sé no sé no sé qué pasa con las entradas no lo veo amigo tú pobre diablo amigo tú pobre diablo se nota que no la conoce lo tuya lo tuyo lo tuyo es un tiempo perdido pues ella ya sabe quién eres y eres un tipo amigo tú pobre diablo tu amigo tu pobre diablo ya yo vengo vamos arriba mi gente riqui lores riqui lores riqui lores riqui lores con mary y sabre al vamos vamos arriba mi gente vamos arriba forro pirado vamos arriba hay riqui 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 lores de 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 bueno él es dominicano tengo otro país pero es dominicano vale nos vamos ahora con otra canción y después quiero que mi estimado mi estimado pablo colín cante la canción esa nueva que él de él y Juan del sol verdad canten ahí yo mientras tanto voy a poner esta canción que quiero que todo el mundo baile conmigo vale así que nos vamos arriba con esta canción maravillosa que todo el mundo bote la pena porque hoy es domingo y hay que sentir la música adentro dedicada para la central dedicada para pablo colín dedicada para todo el mundo vamos 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 arriba a todos los que digo yo todo lo que digo yo tú me vas a dejar yo te seguiré queriendo, vamos arriba Pablo Colín, aunque mucho estés sufriendo, hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor, para dejar yo te seguiré queriendo, no puedes llorar, aunque mucho estés sufriendo, hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el dolor, vamos arriba chiquitica, vamos arriba mi gente, bailando, bailando con el Beatriz Internacional TV, vamos arriba, besar tu boca, vamos arriba Laura, baila conmigo, Melvia Calvo, Manoli, Belén, vamos arriba, y mi fan número uno, bailando conmigo. Yo te seguiré queriendo, y no voy a llorar, aunque mucho estés sufriendo, forro pirado, sobre ti, sobre mí el amor, vamos arriba forro pirado con esa bandera Dominique, esa bandera es de Cuba, vamos arriba, como es de Brasil, aunque mucho estés sufriendo, vamos arriba forro pirado, quiero ayudar y gritar para amar el dolor, ahora vamos arriba, bailen, bailen, bailen conmigo, ahí forro pirado, me gusta tu rollo, me encanta forro pirado, vamos arriba, donde hay alegría, no hay tristeza, vas a dejar, yo te seguiré queriendo, aunque mucho estés sufriendo, te gusta, verdad que sí Manoli, es preciosa esa canción, vamos arriba, bracito todo el mundo, con la mano arriba, te seguiré queriendo, vamos arriba forro pirado, aunque mucho estés sufriendo, aquí está todo el mundo bailando conmigo, me encanta, transmití esa felicidad a todo el mundo en el cuerpo, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, María, María, María Lima, desde Brasil, vamos arriba, vamos arriba, como se nota señores, que la música mata la pena, es verdad eso, se olvida uno de todo, se desconecta uno de todo lo malo, y se mete la alegría en el cuerpo, es buena, buena también para lanzarme, María Lima, excelente, 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 bueno, volvimos, volvemos, volvemos, le damos, le volvemos a entrar de nuevo, forro pirado, cuéntame, cómo van esas trenzas, cómo van esas trenzas, forro pirado, ya van cogiendo ese colorcito, ¿verdad? hoy, cómo va esa trenza, cómo va, no, cuando usted, yo digo, va todo bien, ¿no? sí, ¿no? no, entendí, va todo bien con la trenza, le queda un poco, ¿verdad? sí, ¿no? ok, sí, va haciéndose, ya va haciéndose, ¿verdad? ok, no, no interrumpa, todavía no, todavía no, ahora no, más, ahora no, todavía no, vamos arriba con Pablo Colín, vamos arriba, yo aviso, yo aviso cuando tú presentes en cámara, ¿vale? Buenas tardes, María Lima, desde Brasil, esa gran cantante, Pablo Colín, vamos arriba contigo, va, otra canción, sí, vamos, vamos arriba con otra canción, le voy a buscar ahora una, una, una canción, una canción brasileña, que me encanta, que me encanta, que me canten vamos arriba, mi gente, compartiendo el programa mamá a soños en la tierra a la hora de morir por enterrar tanta muerte de esto que hoy dan todo mi vivido bésame así despacito y alarguemos el destino pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino vamos arriba Pablo Colín de México y y y y Es el día de la vida de nuestro gran sentimiento Nos regalará la vida en todo momento Bésame así, despacito, al mismo ser el sentido No es el mi amor tan bonito Que se nos dio en el camino Y de la bendita, bendita, oneroso, divino ¡Excelente, excelente, excelente, excelente tu acción ahí, señores, de mi amigo! Pablo Colín desde México, excelente, me encanta, me encanta Esa voz que tiene, me encanta, la verdad que sí Tiene una voz que me tiene enamorada, Pablo Colín Con esa voz que tiene Nos vamos arriba con una música desde Brasil, ¿verdad? Para que los brasileños nos digan Que pone música en otro sitio y la mía, nosotros nos vamos arriba Pablo, ahí lo tenemos desde Brasil, señores Hola, mi niño bello Hola, mi niño bello Hola, mi niño bello ¿Cómo está? Hola, 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 mi niño bello Desde Brasil, señores Convoy, iris, yonis, desde Brasil ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buen! Marcos Bulo, hola, hola, hola Marcos, Paulos, ¿cómo está? Hola, hola Vamos arriba, señores Vitrina Internacional todos los domingos A partir de las 7 horas de España Y 14 horas de Brasil Y de todos los demás países latinos y sudamericanos Vamos arriba, claro que sí, menino Hoy me encanta lo que me dice Marco Paulos ¡Mucho obrigado! ¡Vamos arriba, esa música brasileña ahí! ¡Vamos arriba, todas las que están ahí! Melvia Calvo, Laura, María Lima, Marcos Todo lo demás, Manoli, Belén Mi fan número 1, Marilu Forro pirado ¡Vamos arriba! ¡Maria Lima, va a Branca! Ahí está ella, María Lima Viéndote, haciendo esa trenza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow, qué sé que María Lima está aquí de Brasil! Sí, es María Lima de Brasil que está aquí ¡Claro! María Lima, forro pirado Está, se dice haciendo, ¿no? Haciendo pan Casero, algo así, ¿no? Con trenza Son trenza Pan de campo, ¿no? Algo así ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos arriba, Alejandra! ¡Vamos arriba, Manoli! Mi fan número 1, señores Compartiendo el programa ¡Vamos arriba, todo el mundo! Mucho ánimo, mucho ánimo Para Ucrania ¡Vamos arriba, todo el mundo! Todo el mundo Unido con Ucrania Ahí llegó el presidente Carlos No sé dónde andaba perdido Pero llegó, llegó, llegó ¡Vamos allá! 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 Buen, buen apetit, buen apetit, mi estimado Carlos, buen apetit. Ahí, eso te va a venir bien con la trenza que te van a enviar a ti de dulce para allá, de pan. Vamos arriba, mi gente. Me encanta, me encanta esa canción de Iris con Boyish, Johnny. Vamos arriba. Me gustaría que Pablo Colín tiene una música que me gusta mucho a mí, que la estaba yo bailando, una música movidita. Ahí está, ahí está ella que ya va a pintar la trenza. Vamos arriba, presentándola. Forro Pirado, presenta aquí para María Lima. Baja, baja, baja el... Exacto, no la veo. Ya creció. Levanta, ahí, sí, sí. Ya creció. Sí, sí. Ahora estoy pasando 100 de ojo. Sí. Vamos arriba, toda esa gente de Brasil que están conectados. Aquí tengo tres con esos 50 y 30, ¿sabes? Uno para mí, otro para la central y otro para Pablo Colín. No lo puedo enviar, ¿eh? Por la Whitney Junior. No lo puedo enviar. Chega lá para el hombre. Sí. Ahora aquí hay una farofa, ¿sabes? Ok. Faría de trigo, manteiga, margarina. Sí. Y decencia. Ok. Ahí estamos haciendo una farofa. Qué rico está eso, ¿verdad? Me está dando hambre a mí. Coloque un poquito de baunilas, practicando dos pocas para rocas. Claro, ahí le está poniendo la azuquita, lo que provoca, ¿verdad que sí? Cuando uno lo ve, lo que atrae. Vamos arriba y está Manoli mandando ya esa merienda, claro que sí. Bueno, ahora vamos a tu forma. Ok. Voy a partir un trono aquí para vosotros. Ok, vamos arriba, Pablo Colín. Eso va ahora para el fuego. Pablo Colín, vamos arriba contigo con esa música, una música que tú tienes que la bailé yo anoche, pero no sé cómo se llama. Vamos arriba. Una que tú tienes movidita como una cumbia, algo así, no sé. Pues oro por piedras. Y otra más. Esa oro por piedra era que yo la bailé. Ah, tengo la de la misma mesa, pero la tengo en el teléfono. Vale, pero no, pero es que tú tienes otra un poco también caliente, que es movida, un poquito movida. ¿Tienes tú otra? Yo no sé, yo la encontré anoche y la bailé. Ah, por ahí. Bueno. Vamos arriba, seguimos, seguimos. Seguimos ahí con Pablo, Pablo, Pablo. Mientras que ahí se organiza, pongo yo otra aquí que me han enviado. Vamos a ver. A ver qué es lo que me han enviado por aquí. Vamos arriba. Otra desde Brasil que me han enviado. Carolina Guerra. Sonando en el show de Margarita Bruno, Carolina Guerra. Bueno, Carolina Guerra, ¿verdad? Hay un día de suerte, me la acaba de enviar y ya se la estoy colocando, ¿eh? No lo veo todavía, todavía no. Ahora sí. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Ahí, preséntalo ahí en cámara. Ahí, ahí, ahí. Forro Pirado desde Brasil haciendo ese pan casero. ¡Excelente, excelente, excelente! Forro Pirado. Me ha encantado. ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos arriba! Aquí estamos con Carolina Guerra. Mientras mi estimado Pablo Colín, busca una música buena ahí. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Está bueno! Pan de campo se llama aquí. ¡Qué rico está eso! ¡Mucho obrigado, Forro Pirado! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Que nos quedan 15 minutos todavía del programa! ¡Eso está muy rico, Forro Pirado! ¡Y muy profesional! ¡A ver a quién busca tú para el próximo domingo! ¡Vamos arriba! ¡A buscar a otra persona, ¿verdad? desde Brasil, para el domingo que viene. ¡Fuerro Pirado! ¡Busca a alguien más! ¡O tú misma, si quieres hacer otra comida! ¡Ajá! ¡Es Paco! ¡Es verdad! ¡Ya ha traído! ¡O tres! ¡O tres! ¡Qué bien, eh! ¡Se ve que te gusta la repotería, eh! ¡Se ve, no! ¡Ahí, porro Pirado! ¡Ahí, Porro Pirado! ¡Puede comerlo! ¡Claro que sí! ¡Vamos, arriba! ¡María Lima te está viendo desde aquí! ¡Mucha gente de Brasil! ¡Ay, María Lima! ¡Ahí, ahí, María Lima! ¡Mira ahí! Carolina Guerra bueno, vamos a ver mi estimado Pablo Colín cuando entre ¿sí? ¿puede falar? ok ok, forro pirado excelente ok, muchos besos para ti muchos besos para ti y nos vemos para la próxima, busca alguien más para cocinar el domingo que viene, ¿vale? chao, 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 mi estimada vamos arriba a entrar, Pablo Colín si entra cantando, Pablo Colín anda buscando música, vamos arriba vamos arriba, mi estimada bueno, mientras Pablo Colín viene, nos ponemos, nos vamos con otra amor de gritar nos vamos arriba amor de cristal, vamos arriba no, 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 no Especial, Día das Mães, segundo domingo, día 8 de maio. Inicio de las 2 horas, show de louvores con cantor Arnaldo Guerreira, oficial. Cantando as 10 virgens. Venha a Bíblia. Venha a Bíblia. Venha a Bíblia. Especial, Día das Mães, segundo domingo, día 8 de maio. Inicio de las 2 horas, show de louvores con cantor Arnaldo Guerreira, oficial. Venha a Bíblia. 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 ¡Suscríbete! 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 vamos arriba con esa música señores y luchando todo 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 luchando por ucrania que final le hice pronto esa guerra verdad que no está afectando el mundo entero estamos aquí de nuevo central digo la central se me ha perdido donde anda mi amor de crista eres tú vamos arriba mi amor de crista eres tú vamos arriba mi gente compartiendo el programa mi amor de crista eres tú oh baby Y aquí estamos. Y aquí estamos ya, Central, de nuevo. Ahí te paso la palabra, Central. Vamos arriba. Se ha caído. Se quedó sin Mega, Pablo Colín. Ah, sí. Cayó en Internet. Sí. Cayó. Ok. Vamos entonces, ¿cuándo tú ya estás preparando aquí? Ya, ya. Ok, ok. Ok. Hablemos. Hola, aquí es Domingo de Ramos, señores. Me imagino que en todos los países del mundo también, ¿verdad? Mi estimado. Presidente. Ok. Falemos un poco de la Semana Santa. Un saludo a todos. Estoy acá, saboreando una herviria muy quente, bien caliente. Que rico. Bueno, yo tengo una aquí, si quieres la pongo yo. La pongo. La coloco. Vamos, vamos. Vamos arriba. Vamos arriba. La mujer del carnicero. La mujer del carnicero. A ver si puedo bailar yo aquí un poquito. A ver si puedo yo bailar un poco. A ver si se me ve o no. A ver si se me ve o no. No me veo, no me veo. Vamos arriba. Ahí tenemos a mi estimada María Osuda de Olivares. La tenemos ahí a ella. Vamos arriba desde Brasil. María Lima. Vamos arriba. Mujer del carnicero. La mujer del carnicero. Vamos arriba. Vamos arriba. Animando, animando, animando. Vamos arriba, señores. Deseándole una feliz Semana Santa y feliz feria y feliz vacación en el mundo entero. Yo estaré en Portugal. Central. Desde Portugal voy yo a hacer el programa del jueves de quinta-feira. Vamos arriba, señores. Quinta-feira, el programa que viene, el show de Margarita Bruno, va a ser transmitido desde Portugal. Pues claro que sí, mi estimado Carlos. Vamos arriba. Vamos arriba. Bailen conmigo, mi gente. ¡Bailen conmigo, mi gente! Para bailar, para gocer, en el carnaval. ¡Ay, qué buen estar! ¡Mucha cerveza, para la cabeza! ¡Qué rico, mami! ¡Este es la fiesta! La mujer del carnicero. ¡Vamos arriba! A la mujer del carnicero. Vamos arriba. ¡Vamos arriba, Central! ¡Baila conmigo, baila conmigo! e ah 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 ahora la bahía oh margaretha vamos arriba vamos arriba vamos arriba María Cidad de Olivares María Lima y toda mi gente de Brasil del mundo entero que está aquí ahora conectado lo que digo yo ¡Gracias! vamos arriba mi gente claro que sí me compartiste mi estimada maría maría ciudad de olivar yo te voy a invitar un día programa es maría para que hable un poco de tu bebé de mí te voy a invitar te voy a convidar después de después de que pase semana santa voy a convidar el programa en vivo quinta-feira el amor no 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Yo te seguiré queriendo! ¡Dos millones quinientos mil! ¡A el final! ¡Ok! ¡Dos millones quinientos mil! ¡Espera! 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 ¡La foto! ¡Central! ¡Una foto ahora! ¡A esos dos millones quinientos mil! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ok! ¡Ok! ¡Dos millones quinientos mil! ¡Claro que sí! ¡En una hora! ¡¿Verdad?! ¡Súper bien! hay muchos programas que no llega ni a uno vamos arriba central aislando conmigo excelente 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 central excelente bueno entonces ya de aquí lo despedimos verdad central bueno ya llegando ahí al final del programa mitrini internacional tv de volto ahí no próximo domingo hoy estivemos aprendiendo como hacer un pón un pón nuestro de todos los días y estivemos ahí a presencia del pablo colín la de lujo méxico valeu pablo estivemos también con el cantante de luanda en angola de la ciudad muy bien los santos santos delicia con una música ya estoy a imaginar muy buena música brevemente y ya va a estar preparando ahí el video cristo y va a estar lanzando aquí no programa interna... el show internacional tv con Margarita Bruno todas las quinta-feira y al domingo vitrine internacional tv Hoy aprendimos como hacer el pão nuestro de todos los días Muy bueno Y un pão, una receita brasileña, ¿no? Muy bueno Y desde ya agradecemos a todos A MC Elu ya está en el palco Ya ya tiene el programa Bye MC Elu Margarita, sus consideraciones Como es que está el clima ahí en este momento Está muy frío, está más o menos Aquí en Brasil el tiempo está lublado, pero está caliente Muchísimos santos por la Rúa a desfilar Mañana y ya no paran de salir La burriquita Todo, todo porque España es un país muy religioso Y bueno Hacen honor, ¿verdad? A la religión Y tienen pues miles de santos que salen a la calle A darse un paseo para que la gente lo siga, ¿no? Y mantener viva la ¿Verdad? El catolicismo Eso, de todo un poco ¿Verdad que sí? O sea que bueno Y hay que respetar La religión de cada persona ¿Comprende? O sea que Parabén, parabén para todo Que pudieron ya salir Con sus santos de profesiones en la calle Ya que en dos años por el coronavirus No pudieron salir ¿Comprende, no? Y ya hoy lo lograron Muchísima gente emocionada Llorando Detrás de los santos, ¿verdad? Y bueno Feliz Charly Reyes Hola, hola Charly Reyes Así que bueno Central Es lo que hay Y decirles, señores Que quinta-feira El programa va a ser transmitido Desde Portugal Porque ya yo Mañana, que es segunda Parto para Portugal ¿Verdad? A pasar la feria allá ¿Correcto, no? Así que desde Portugal Vamos a transmitir La próxima quinta-feira Desde Portugal ¿Vale? Y darle la gracia A toda nuestra audiencia ¿Verdad? Que siempre está ahí Activo-activo Hoy tuvimos Dos millones Dos millones Quinientos mil de personas Nos quedamos En dos millones Quinientos mil De personas Audiencia Autronauta Al final ¿Verdad? Que eso Poco programa Poco programa Ya tienen esa audiencia Que estamos teniendo nosotros En una hora Así que Mucho feliz Mucho feliz Y mucho obrigado A todos La autronauta Y la audiencia Del mundo entero Vitrini Vitrini de Nacional TV Se despide De aquí Y le paso la palabra A la central Muchos besos a todos Y que tengan Una excelente Semana Santa A todos A todos De férrea Ok De férrea De férrea De férrea Margarita 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 Vai estar Inocrando De su Cidade Para O otro País Que es Portugal Y a gente Va estar Aguardando Que você Posa Fazer Algumas Imagens Para Quinta Feira Mostrar No Programa Ok Excelente Bom Final De Domingo A todos Vocês Da Espanha Um Saludo E Até Quinta Feira Beijos Besos 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 A todos Robinson Adió Besos Para Todo Muito Obrigado Todo